... Los aparcamientos cerrados de la capital incrementan el número de usuarios en el pasado año. Con 226.000 estacionamientos, el parking del mercado grande se acerca ya a las cifras prepandemia. El del rastro, por su parte, ya ha superado los datos de operaciones de 2019. En ambos casos, diciembre fue el mes en el que más se usaron estos aparcamientos. Martes 20 de febrero, un día más, vamos con las noticias destacadas que marcan la jornada. Les mostramos algunas de ellas en nuestros titulares. La Junta de Castilla y León ha elaborado las directrices para la adaptación e impulso en Castilla y León de la Agenda Urbana Española con el objetivo de fomentar un territorio y urbanismo más sostenible y mejorar la calidad de vida. Hemos querido preguntar al delegado territorial cómo se va a llevar a cabo en nuestra tierra. Nos lo cuenta en unos minutos. Aún no tocaba. Esta es una de las afirmaciones que hemos escuchado entre la ciudadanía en estos días. El buen tiempo y la falta de lluvias han disparado la sensibilidad de los alérgicos en esta época del año. La temporada de alergias ha presentado en nuestras vidas sin avisar. En febrero, los cipreses y las arizónicas están en todo su esplendor. Les hablaremos también de las exportaciones que han crecido en nuestra tierra en 2023 y ponemos la mirada en un suculento producto. En España no hay tradición de consumo de carne de potro y los datos lo avalan. El consumo de este alimento, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha ido disminuyendo en los últimos años. En 2022, los españoles gastaron 46 céntimos de euro en este tipo de carne, donde, si es un manjar muy preciado, es en el mercado europeo. CaixaBank y Fundación Ávila ponen en marcha una nueva edición del programa Actívate en 3.0. El programa se desarrollará durante los meses de marzo y abril y tiene como finalidad reducir el riesgo de exclusión digital en personas mayores. Habrá cursos de nuevas tecnologías, el uso de dispositivos móviles o pagos online. En deportes, boxeo, kickboxing y atletismo. Rodrigo Sánchez se estrena este año en la categoría junior de boxeo y representando a España. Ha conseguido la medalla de plata en el Drácula Open de Rumanía. El púgil de las Navas del Marqués se mostraba rotundo durante la cita y caía en el combate final a los puntos. Los que han demostrado también sus cualidades han sido los atletas abulenses en el Campeonato de España de Atletismo Absoluto en Pista Cubierta. Carla Jiménez, Ryan Marcala y Guzmán Caballero formaron parte de las pruebas de 1.500 y 800 metros. Ella accedía incluso a la final del Milky. Vamos con las temperaturas mínimas de la jornada de hoy. En Ávila Capital hemos tenido un grado a las 7 y media de esta mañana. En el Puerto del Pico hemos registrado la mínima de la provincia. Ha sido de menos 4,7 a las 8. Esta también ha sido la temperatura más baja de Castilla y León. La plataforma logística agroalimentaria Avila Market ha comenzado el año superando las 350 referencias y con 85 productores abulenses adheridos. Ha sido una reunión de seguimiento donde se ha dado a conocer este dato. Recuerden que fue en el mes de octubre cuando se puso en marcha este canal online de carácter gratuito a disposición de los productores abulenses. El trabajo ahora se centra en optimizar la oferta de productos y de ofrecer tutorías individuales a los productores para aumentar las ventas online. En cuanto a envíos internacionales, ya se han hecho hacia Francia, Alemania o Polonia. El parking del rastro supera ya a los usuarios del año 2019. Por su parte, el del mercado grande cerró el pasado ejercicio con unas cifras todavía inferiores a los datos prepandemia, pero muy cerca de estos. Samuel Senovilla. El año pasado, el uso de aparcamientos en la capital abulense se acercó a las cifras anteriores a la pandemia. En el parking del Grande se registraron más de 226.000 estacionamientos, lo que supone un 5% más que en 2022. En el caso del parking del rastro se produjeron 34.000, esto es un 14% más que en el año anterior. Según recoge Diario de Ávila, con datos proporcionados por el Ayuntamiento de la capital, los aparcamientos cerraron 2023 con un incremento de operaciones. En el caso del parking del rastro, las cifras superan ya las de 2019, año en el que este tipo de servicios sufrieron un parón debido a la COVID-19. Por su parte, el del Grande se acerca ya a esos registros prepandemia. El aparcamiento de la Plaza de Santa Teresa terminó el pasado ejercicio con más de 226.000 estacionamientos, un 5% más que en 2022, eso sí inferiores a los de 2019, cuando se produjeron 231.500. En cuanto al del rastro, se realizaron 33.700 operaciones, un 14% más que en 2022 y un 1,6% más que en 2019. En ambos casos, el mes en el que más se utilizaron estas infraestructuras fue diciembre. El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento realizará prácticas en varios espacios de la ciudad los próximos días. El curso se enmarca en la formación que se está desarrollando con la nueva escala del servicio, un vehículo que cabe recordar que se incorporó hace unos meses a la flota. Es necesaria una formación de seis meses para garantizar el correcto manejo del vehículo. Fundación Santa María La Real y Urbiplan trazan el plan de gestión para la ciudad vieja de Ávila y sus iglesias extramuros. Según han hecho saber en notas de prensa, el objetivo es el de actualizar el plan con el que cuenta el Ayuntamiento de la Capital para mejorar la conservación y gestión de espacios urbanos y elementos comprendidos en la Declaración de Patrimonio Mundial otorgada en la Unesco en 1985. Su reto será diseñar un plan basado en el conocimiento de los distintos espacios que integran la ciudad vieja y sus iglesias extramuros, orientado a facilitar su conservación, protección y puesta en valor. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista reprocha la inacción de Por Ávila frente a los problemas de movilidad y accesibilidad de la ciudad. Los ediles socialistas Fernando Contreras y Julia Jiménez consideran que hay tres zonas con problemas en las aceras y pavimentos ubicadas en el entorno de la Avenida de la Juventud, en el Barrio de las Hervencias y en el propio Polígono de las Hervencias. Por eso piden que se pongan en marcha acciones para solventar los problemas en estas zonas. Y precisamente el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, respondía a las manifestaciones que el secretario general del PSOE en Castilla y León vertía ayer en su visita a Ávila. El presidente anunció un plan industrial, se ve que desconoce la presencia del presidente la pasada semana invirtiendo en la reconversión de Nissan y, lo que es más importante, manteniendo más de 500 empleos. También dio unos datos, sin concretarlos, de un porcentaje de inversión que no se ha invertido. Bien saben los ciudadanos de Ávila que la Junta de Castilla y León tiene un compromiso con nuestro territorio y es permanente la presencia de consejeros y del propio presidente anunciando inversiones en todas las competencias que le son propias. Y ahora conocemos los entresijos de la Agenda Urbana Española. La Junta de Castilla y León ya está elaborando las directrices para la adaptación e impulso en la comunidad de la Agenda Urbana Española aprobada por el Gobierno Central. El objetivo no es otro que apostar por la sostenibilidad y su fomento en el territorio para conseguir mejorar la calidad de vida en el territorio. Con unas líneas de actuación que se basan fundamentalmente en regenerar desde las redes de calor, mejorar el acceso a la vivienda y los espacios públicos, haciendo las ciudades más habitables. La región es muy amplia y cada provincia tiene sus singularidades. Por ese motivo, desde la Consejería de Medio Ambiente, junto al Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, se han establecido las normas comunes para toda la comunidad. Estas fueron explicadas por Suárez Quiñones durante la reunión mantenida el pasado lunes, junto a delegados territoriales, diputaciones y alcaldes de municipios de más de 5.000 habitantes, localidades en las que se ha puesto el foco de atención. Son decisiones que no pueden estar contextualizadas, no solamente en un año o en un presupuesto municipal, ni siquiera en una legislatura, tienen que tener planes a medio y largo plazo. Creo que también es una oportunidad para captar recursos comunitarios, fondos comunitarios. Cinco son los municipios de la provincia que superan los 5.000 habitantes, Avila, Arevalo, Arena de San Pedro, Las Navas del Marqués y Candeleda. En todos ellos se deberá crear un plan de acción local como hoja de ruta. Estamos hablando de una agenda urbana española muy ambiciosa, pero que la Junta de Castilla y León la ha complementado también con sus actuaciones en materia de rehabilitar, en materia de vivienda social, impulsando también redes de calor con unos suministros energéticos más asequibles, más sostenibles. Próximamente se mantendrá una reunión con los consistorios interesados, además de la Diputación, para informarles y planificar la estrategia en materia de sostenibilidad, modernidad y calidad de vida. En dicha presentación del proyecto de agenda urbana, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, hablaba sobre la situación del lobo, asevera que cada día que pasa se acumulan más daños a la ganadería e insta al Gobierno Central a regresar al régimen anterior para gestionar la presencia de los cánidos. Europa ha dicho que esto tiene que ir por otra vía, esto tiene que ir para llevar a Europa el régimen que tenía antes Castilla y León al norte del río Duero, un régimen con el que acabó el Gobierno de España y que seguimos mirando a ver qué va a hacer con el régimen jurídico, si va a dar la espalda a Europa, si va a dar la espalda a la ganadería, al medio rural, a la lucha por la repoblación y la no despoblación de nuestro medio rural y sigue sin actuar, seguimos sin tener conocimiento. Hablando de fauna y un tema mucho más amable, vean estas imágenes. Este es el momento en el que un vecino de Burgondo lleva en sus brazos a un corzo. El animal se había metido en la farmacia del pueblo. Sorprendió a todos los vecinos porque se paseó incluso por toda la localidad. La imagen se ha podido ver en redes sociales y se ha hecho eco también en Diario de Ávila. Fue trasladado al campo y allí finalmente lo soltaron. UCCL ha convocado para mañana una gran manifestación en Madrid. Se prevé la asistencia de 200 tractores que harán noche hoy a una distancia de 60 kilómetros de la capital de España. Por eso durante la jornada de hoy hay cinco columnas de tractores que han iniciado su marcha. No solo lo hacen desde Arevalo y la carretera del Espinar, sino también desde Burgos o León en el caso de nuestra comunidad. Lo han visto los agricultores y ganaderos siguen en pie de guerra. Reclaman soluciones para su sector. Mientras tanto el ministro Luis Plana reclama a las comunidades autónomas un mayor esfuerzo en el control de los precios y de la aplicación de la ley de cadena. Las comunidades autónomas son gobierno y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. No se trata de enviar un correo certificado al ministerio o a la Unión Europea. Hay que asumir las competencias que son propias. Estas fueron algunas de las afirmaciones que se escucharon en el Consejo Consultivo entre Comunidades y el Ministerio. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha reclamado borrón y cuenta nueva con el plan estratégico de la política agraria común. Hay un desequilibrio importante en la cadena que es la importación de terceros países y que son muchas de las políticas que tenemos a nivel europeo y a nivel nacional que lastran la capacidad de producción de nuestros productores y luego también el desequilibrio entre los propios países de la Unión Europea. Cuando un país como Francia ayuda a la enfermedad hemorrágica desde el primer momento o como otros países de la Unión Europea que autorizan excepcionalmente un producto fitosanitario y España no lo hace. Aunque en España no hay tradición de consumo de carne de potro, cada vez es mayor el porcentaje de producción que se queda en nuestro país. En el mercado europeo este manjar es muy apreciado por su calidad. Soraya García. Italia o Grecia son los países que más carne de potro compran de España. Estamos hablando de la raza hispano-bretón, pero también es cierto que hay cada vez mayor número de explotaciones de este tipo en nuestra comunidad. Algunas de ellas están en la provincia de Ávila. Hace dos años José María Parra dejó Madrid para volver a su pueblo Hortigosa de Tormes. En plena sierra tiene tres manadas de ganado equino de la raza hispano-bretón. En la norte de España, las provincias de León, Palencia, hay mucha tradición de este ganado como ganado de cebo para la producción de carne equina. Pero bueno, ahora se está empezando a expandir. De hecho, en la provincia de Ávila hay varias explotaciones similares. Un animal de fácil manejo y que se acopla bien al terreno. Su carne es una delicia y con altos valores nutricionales. Siempre se dice que esta carne es mucho mejor que cualquier otra carne porque viene muy bien para gente que tiene problemas hemofílicos, de sangre, para aumentar el hierro en la sangre también. Aunque poco a poco esta carne está teniendo mayor demanda en nuestro país, principalmente estos ejemplares equinos se venden al mercado europeo. Este año parece que la tendencia es a que las ventas van más orientadas hacia Grecia, Italia, Italia también es un país que tiene mucha tradición de carne de caballo. Y es que la raza hispano-bretón autóctona de España es más apreciada en estos países que las suyas propias. Precisamente vamos a hablar ahora de exportaciones e importaciones. En la provincia las exportaciones se elevaron hasta los 171 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 3,8% con respecto a 2022. Los países con los que se mantiene mayor flujo comercial continúan siendo Francia y Portugal. En cuanto a las importaciones, según datos aportados por la Junta, sumaron 231 millones de euros. Así que hemos registrado una bajada de 2023 a 2022 de un 14,8%. Las altas temperaturas que se han registrado algunos días hace que se adelante la floración de algunas plantas y la falta de lluvias también ha provocado que se adelanten las alergias. Ahora mismo hay nivel alto de polen en nuestra provincia. Aumentan las alergias. Probablemente por lo que ha llovido, por la temperatura que ha hecho. Y lo hacen a edades más tempranas. Antes era impensable ver niños pequeños menores de 6 años alérgicos al polen. Y ahora, por supuesto, tenemos niños de 3 años, de 4 años. Cada año un 1% de la población se hace alérgico. Estos días, la alergia al polen de ciprés, enebro o sabina están provocando un aumento en las consultas médicas. Pues sí que he empezado a notar justamente la semana pasada. Las farmacias también notan un aumento en la demanda de antihistamínicos. Sí que se ha notado que ha aumentado la incidencia en nuestros pacientes. Hay algunos que vienen con receta médica y otros vienen a pedir consejo. En caso de picor de ojos, congestión nasal o estornudos, se recomienda acudir al médico. La vacuna también es una forma de tratamiento. Son dosis que se administran durante todo el año, pero disminuyen muchísimo los síntomas. Son tratamientos muy eficaces. La lluvia contribuye a limpiar el ambiente y hace que la alergia al polen sea menos agresiva. Cinco comarcas y 248 municipios integran la provincia de Ávila, una tierra extensa en la que cada día pone el foco la 8 Ávila. En esta temporada queremos estar más cerca de ti. Los informativos de la 8 Ávila en directo desde la provincia. Miércoles 21 de febrero a las 2 de la tarde en directo desde El Barraco. No ha podido ser el abulense Carlos Casillas del restaurante Barro. No ha conseguido el premio Princesa de Girona Arte 2024. La reina Leticia ha padrinado en Salamanca el llamado Tour del Talento, una iniciativa que busca mejorar el acceso de los jóvenes al empleo con especial incidencia en el mundo del arte. Era en esa disciplina en la que estaba como finalista el abulense Carlos Casillas. Como candidato, el premio Girona de Arte 2024 se ha quedado a las puertas porque finalmente Victoria Luengo se alzaba con dicho galardón. En la tarde de ayer, la Facultad de Educación y Turismo del campus de la USAL en Ávila acogió una conferencia sobre la marca de la Diputación Ávila Auténtica. En ella, su directora técnica, Gemma Rodríguez, acercó los valores y objetivos del marchamo colectivo de la institución provincial. Una conferencia enmarcada en el Seminario de Actualidad Turística de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué surge esta marca hace 13 años? Necesitamos esa cantera de nuevos profesionales, de nuevos profesionales con formación en el ámbito del turismo y que conozcan, como no, las empresas, lo que hacemos en Ávila, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros retos y en qué pueden aportar ellos algo nuevo e importante para esta provincia. Y la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Católica de Honduras han firmado un acuerdo marco para desarrollar proyectos comunes a partir de ahora. Se trata de un acuerdo que vincula a ambas instituciones académicas, que comparten ideario religioso y docente, además de contar ambas con prácticamente los mismos años de vida. Espero que este convenio sea un convenio marco, pero creo que es un convenio en el cual se abre una puerta muy importante para colaborar, tanto en intercambio de docentes, de investigadores, de alumnos, como de proyectos conjuntos. De tal forma, esta firma abre muchas puertas de colaboración mutua entre ambas universidades, que además también comparten la misma lengua. El tema de voluntariado pastoral en Honduras, pues igual, hay muchos proyectos sociales en los cuales puede generar impacto en sus estudiantes, que pudiesen realizar y conocer una realidad latinoamericana. Gracias a esta rúbrica, que viene a fortalecer la internacionalización de la UCAP, esperan cerrar también, gracias a este convenio, una colaboración en materia científica, sobre todo en los ámbitos relacionados con la salud. De la mano de Fundación Ávila y CaixaBank, llega Actívate en 3.0, una serie de actividades para acercar las nuevas tecnologías a nuestros mayores. Dos cursos sobre el uso del móvil y de los ordenadores e internet y dos talleres monográficos para conocer SACIL Conecta y Paypal, compondrán las actividades dirigidas a nuestros mayores de Actívate en 3.0. Es importantísimo, porque es que es la comunicación que se está llevando, que es importantísimo que las personas mayores estén al día de estos temas lo más posible al día, para que no se queden nunca marginados. Formar a nuestros mayores para reducir los problemas que tienen con el tema de la brecha digital, y también en sus habilidades en el día a día, como la falta de esta formación en tecnologías, pues para nosotros es un orgullo y un privilegio. Una charla a cargo de la Asociación Hablemos abrirá este ciclo de actividades. La impartirán Beatriz Jiménez y Elena Zazo, es sobre el impacto de la soledad no deseada en la salud. Es algo que venimos detectando a raíz de la pandemia, es cuando principalmente ha saltado el daño que está haciendo la soledad, y especialmente en los mayores. Los mayores que deseen participar en estos talleres o cursos, que cuentan con 13 plazas, deberán dirigirse a la Fundación Ávila de manera presencial o por teléfono. Un último apunte antes del deporte. Fundación Eurocaja Rural abre la convocatoria del 2024 de ayudas sociales. Para esta ocasión se amplía el número de ayudas a proyectos hasta 36 en total. El objetivo no es otro que apoyar a entidades que trabajen en mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, que promuevan el desarrollo rural o fomenten la investigación. Hay de plazo hasta el próximo 22 de abril. Vamos ya con el deporte. Empezamos bastante lejos, en Rumanía, donde el boxeador Rodrigo Sánchez ha conseguido la medalla de plata en el Drácula Open. El joven de las Navas del Marqués debuta con fuerza en la categoría junior. Rodrigo Sánchez Hernández ha rozado la proeza en la final del torneo Drácula Open en menos de 57 kilos. Es el titular de la Federación Española de Boxeo respecto a la pelea del navero, que perdía en la final por puntos ante Ludbeco Tokirov. El púgil de las Navas del Marqués destacaba en el primer asalto con la derecha, y la victoria se decidía en el tercero. Sensacional presentación, por lo tanto, en la categoría junior con esa medalla de plata lograda en Rumanía. Primero vencía a un rival rumano y después a un representante de Azerbaiyán. Y hay que recordar que en agosto Rubito ya hacía historia para España en el Campeonato de Europa de Boxeo de Edad Escolar. Y de Rumanía a Croacia con otro deporte de contacto. Romeo Gutiérrez y Marta Alita regresan del Open Zagreb de Kid Boxing con cuatro medallas. Ella lograba plata y bronce en dos categorías, de Kid Light, y él dos bronces en Kid Light y Light Contact. Ambos pertenecen al gimnasio Sogmodi de la capital y son entrenados por Juan José Belayos. Sin medalla, pero buenos resultados de los nuestros en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo de Pista Cubierta. La más destacada en Orense ha sido Carla Jiménez. Carla Jiménez San Andrés vuelve a demostrar su gran nivel. En este caso en el Campeonato de España de Atletismo Absoluto en Pista Cubierta. Aún siendo sub-20, la del FAX a Playas de Castellón finalizaba cuarta en su semifinal, la primera del 1500, con un tiempo de 4'29'49. Por lo que se metía en la final del Nacional, en la que entraba en meta undécima. En cuanto a los chicos, en el 800, Guzmán Caballero, de la Universidad de León Esprint Atletismo, acababa sexto en la tercera semi. Y Ryan Barcala, del Puente Romanillos, séptimo de la suya, con mejor marca personal de 1'51'45', siendo el más joven de la prueba. Ambos debutaban en un Nacional Absoluto. Por lo tanto, los tres pupilos de Rubén Muñoz de la Cruz vuelven de Orense satisfechos por los resultados. Vamos a tener varias estaciones esta semana. Primavera y también invierno. Vamos con el tiempo. Se atisba el cambio meteorológico, aunque aún no mañana. En La Moraña llegaremos a los 19 grados en Madrigal de las Altas Torres, algo más corta la máxima en Arevalo. Nubes altas que también se apreciarán en la capital abulense, donde el mercurio rondará los 17 grados en las horas centrales con una mínima de 3. Pocas nubes de camino a la comarca Barco Piedraíta en el barco de Ávila se espera una máxima de 19 grados y una mínima positiva. Y en el Valle del Tietar, las temperaturas máximas se situarán entre los 17 y los 19 grados, con mínimas algo más suaves que en otras comarcas de la provincia, rondando los 5 o 6 positivos. En el Valle del Alberche, cielos enmarañados y temperaturas máximas en ligero descenso, no obstante altas, aún para la época del año en la que nos encontramos, rondando los 19 grados. Ya en Tierra de Pinares, la nubosidad será más abundante. La máxima prevista en las nubes del Marqués es de 15 grados, mínima de 5. Por lo tanto, mañana, aún sin cambios relevantes, la nubosidad será más apreciable ya a última hora del día. La máxima en la capital será de 17 grados. De cara a las próximas jornadas llega el invierno, que se había alejado en días atrás. Lluvias el jueves y un descenso térmico muy acusado a partir del viernes. Posibles nevadas en cotas bajas ya el sábado. Así nos vamos. Recuerden que también pueden seguir informados en Onda Cero y en Diario de Ávila. Gracias por estar de nuevo al otro lado. Ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!